de los mejores estados en el mundo y de los mejores países en el mundo. Entendiendo que México es un país demócrata, un país que respalda las causas justas y que ha estado siempre presente cuando en su momento es requerido para poder dar siempre muestra de la grandeza de México y el respeto a los derechos humanos y a todos los pueblos. Por eso desde acá queremos hacer un reconocimiento siempre al presidente Andrés Manuel López Obrador porque es quien ha generado esta guía y con quien nosotros nos encaminamos hoy en día a hacerlo desde Puebla. Y hoy el grupo Puebla, que tiene este gran nombre y que por supuesto a nosotros nos enaltece, nos permite nuevamente sesionar acá, cosa que a nombre del gobierno del estado y a nombre de las poblanas y de los poblanos yo quiero agradecer, porque esta deferencia no es cualquier cosa, no es un tema menor, es un tema muy importante para nuestro estado en donde, insisto, nos seguimos poniendo en niveles nacionales e internacionales en los primeros planos. El recibir a 21 países también es algo muy, muy importante porque refrendamos nuestro compromiso de democracia y de puertas abiertas.